Canon 2322-1 que sin ser sacerdote, N1, ha simulado la celebración de la misa o escuchado una confesión sacramental, por lo que contrae una excomunión especialmente reservada a la sede apostólica. Además, si es laico, se le prive de su pensión o de su cargo, en caso de que lo tenga en la iglesia, y que se le impongan otras penas según la gravedad de su falta, si es un escribano, que sea depuesto. N2, si ha usurpado otras funciones sacerdotales, el ordinario lo castigará según la gravedad de su falta.